En Evas Urbanas, conozca la vida de los jóvenes en riesgo y en las pandillas. ¿A qué te dedicas? Yo, robo, asalto, a lo que me salga. Si me sale ir a poner una bomba en cualquier lado la pongo. ¿Quién va a querer cambiar? Tan loca es esta. No, para nada. En nuestro segmento nuevo hace información de la actividad de Operación Sonrisa y la revista Hola. Además, vamos a anunciarles el taller de plata con plática y como siempre los tips de Mariula Cayo. Y en las confesiones de Adán, el prestigioso folclorista periodista galardonado con la prestigiosa orden de la independencia cultural Rubén Darío, Wilmor López. Me debatí entre el rock y el sonica. Yo no me aburro de hablar de Nicaragua todos los días. Los esperamos. ¡Gracias!